Este oficio de arquero con nervios de acero Puedo disfrutar y soñar que en un vuelo Como allá en el potrero Con la punta del dedo, la cima del cielo Se puede tocar El rival pone en juego todas sus habilidades, sus virtudes y hasta sus mañas Para culminar la jugada en gol, que es su satisfacción final La mía es tratar de dar seguridad a mis compañeros Y felicidad a los hinchas, impidiendo esa conquista Y me siento tan solo Como estufa